Música 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 al público ante todo buenos días con todos los presentes por acompañarme en la traída del Guarancayo quedo muy agradecido con todos los que me están acompañando Dios que le da más bendiciones para todos para seguir brindando disfrutar en esta fiesta de Guarancayo que son los carnavales y pasemos para el río Yacuz a jugar un poco en la Shakhtar venimos para seguir disfrutando en el barrio de Guarancayo y seguiremos el 22 para la costa del monte gracias muy amable, ahí está la palabra de la madrina Isabel Reyes y las chicas por supuesto allá vamos a ver esto es Cauja señores sus costumbres y sus tradiciones Cauja en la tradicional traía montes salud, salud, salud salud chicas a ver qué sabor tiene que sabor tiene el trago esto es sabor de tamarindo que sabe a limón ajajajaja que buena esa es una nueva mezcla somos a Tuquilla Perú en vivo y en directo desde Cauja un pequeño descanso antes de trasladarnos al río Yacuz para la tradicional traía de montes el trago de la madrina Isabel y 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 el trago de la madrina Isabel arriba Coya querido arriba los carnavales del barrio Guaranjucayo ahí está la madrina Isabel la madrina Isabel y el trago de la madrina Isabel la madrina Isabel la madrina Isabel ¡Gracias! 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 Los carnavales no hay como los carnavales de Guarancayo, ¿no? Esta es nuestra pierna de Cauja, esta es nuestra costumbre. Teníamos que venir, porque lo vivido y lo gozado nadie nos lo quita. ¿Sí o no? El resto se queda. Eso nomás nos llevamos. ¡Salud, Tuquía! ¡Salud! ¡Arriba los carnavales! ¡Arriba los padrinos! ¡Arriba! ¡Para todos los santos que también están arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Justo Producer! ¡Jufe caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡A la piscina! Con esta bonita imagen ya volvemos en instantes. ¡Vamos a acabar baterías! ¡Oye, Ape! ¡Pasa el sexo, me ha tocado! ¡A la piscina! ¡Pasa el sexo, me ha tocado! ¡Pasa el sexo, me ha tocado! ¡A la piscina, me ha tocado! ¡Pasa el sexo, me ha tocado! ¡Pasa el sexo! ¡Pasa el sexo, me ha tocado! ¡Suscríbete! No, no, no. ¡Hasta la chica de 30. ¡Bueno, chicas! ¡Salud, salud, salud! ¡Se acabó la música! Que bueno. ¡Bienvenidos! Este es el tradicional kaypitz. ¿Sabes, chicas? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal los físicos? Sí, faltan físicos. ¡Fuelto, falto! ¡Fuelto! El caipicús El caipicús Llega el cariño de la madrina ¡Cailladito! ¡Qué malas cosas! ¡Llegó tarde! ¡Porque llegaron tarde! ¡Llega! 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 ¿Va a ver otro macho o si va a ver? ¿Va a ver otro macho o si va a ver otro macho? ¿Va a ver otro macho? ¡Va a ver otro macho! ¡Va a ver otro macho! ¡Va a ver otro macho! ¿Para qué me haces eso? ¡Para ti! ¿Para qué llegas a estar reír? ¡Va a ver otro macho! ¡No! 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 ¡Sombrero! ¡Sombrero de hombre está poniéndose! ¡No! ¡Y de niño todavía! ¡No! 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 Cómo están trabajando, cómo están haciendo su pago a la tierra, todo el mundo. No tiene ningún compromiso ya, ahora contigo. Muy tarde. A ver, salud. Eso te pasa por no venir a los compromisos. ¡Salud! ¡Ah, mira! Ahí está. ¡Ja, ja, ja! Marguerite, gracias que me estaba ayudando. Sí, güey. Ya, Deniz, ya, Deniz. O sea, ya tarde, mamita, ya tarde. No tardó. No tardó. No tardó. No tardó. No tardó. No tardó. Pero eso te tome, pues. Eso te tome. No importa. ¿Qué mortifica? ¿Qué le ha hecho? Le ha hecho jengibre. Le ha hecho jengibre. De la madre que te he hecho. A ver, y llenó al Maizu. El que ya te ha repagado multa. A ver, en serio, y volteó. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, Deniz, seco, volteó. Yo. Mira, mi madrina. Mi madrina. Ya, Deniz. Mi madrina. No pedí que haces. Mi madrina. Ya venimos, venimos. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. Ya, Deniz. Ya, Deniz. Ya, Deniz. Ja. Ya, Deniz. Ya, Deniz. ¡Nos! 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 ¡Nos ¡Ay, amor, te daño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una más, una más! ¡No se ha escuchado! ¡Ay, ya no puedo! ¡Ya lo hago! ¡Ya se supo! ¡Ya no bajo! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! 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 ¡Chabelita, Chabelita! ¡Chabelita, Chabelita! ¿Con qué voy a salir mi a nosotros? ¡Uno, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Ay, viene un cómpan! ¡Prepárense para allá, a tumbar! ¡Manchu! 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 ¡Manchu!